La tercera edición de la Gala de Artes Marciales fue una realidad el pasado sábado por la tarde en el Palacio San Miguel. Decenas de personas estuvieron disfrutando de un evento que además era solidario. Bueno, pues una gala benéfica, es la tercera que llevamos ya, llevamos tres años previamente haciéndolo, en la que cogemos y simplemente invitamos a distintas artes marciales y a distintas disciplinas para que muestren un poco y todo lo que se consigue recaudar va a beneficio de algún tipo de asociación. Una tras otra, hasta 12 modalidades distintas de artes marciales fueron realizando exhibiciones en el datam instalado en el Palacio San Miguel. Pues este año vienen participando 12 disciplinas, desde Aikido, Taekwondo, Kapoeira, por supuesto Judo, que somos nosotros los organizadores, y Aido, Kendo, bueno en fin, hay un montón. Pues la verdad es que se ve un nivel muy alto, se ve que se ha preparado, que la gente lo coge con mucho cariño y que los clubes durante todo el año lo van preparando. Kudeca es una fundación que realiza una gran labor ayudando a los enfermos de cáncer y a sus familiares. Con un donativo de dos euros la entrada, se contribuyó a que se siga haciendo este valioso trabajo. El club de judo Torremolinos volvió a ser el artífice de que esta tercera gala benéfica de artes marciales fuese todo un éxito.